Reconoce el director de la PICORO en el municipio, Emilio Villanueva Sosa, que no hay espacios para todas las embarcaciones que aún se encuentran resguardando en la caleta y en el puerto de abrigo tampoco hay espacios. Indicó que fueron contados los dueños de embarcaciones que acudieron a la convocatoria que emitió la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Bueno, nosotros hemos generado más de 45 espacios entre ambas marinas Banco Playa y Marina Cozumel, seguimos generando más espacios. Obviamente la intención es poder dar cabida al mayor número de marcaciones, obviamente sin entrar en un tema de inseguridad, pero nosotros estamos abiertos. Se ha hecho una convocatoria, se hizo una convocatoria por parte de la Secretaría del Gobierno, en la cual no hubo un acercamiento por parte de la gente, de los líderes de caleta. Al parecer no les interesó. Sin embargo, nosotros como gobierno estamos abiertos para poder plantear las soluciones que puedan darse por la alta demanda de los espacios de las marinas. ¿En Portuario Abrigo hay espacio para otra persona que quiera él, a otro empresario o alguna persona que tenga una embarcación? ¿Hay espacio? Nosotros tenemos una lista de gente que está demandando estos espacios. Siempre es necesario en una marina tener un número de espacios para las embarcaciones foráneas que vienen a visitarnos a Cozumel y en este caso solicitan el acceso para pernotar un par de días, tres, cuatro días. En esta temporada hemos tenido mucho movimiento y como marina siempre es necesario tener ese respaldo. En este momento estamos con las solicitudes y tenemos bastantes solicitudes por parte de gente interesada, ya sea privada, para uso propio o para comercializar. Y estamos en un replanteamiento del catastro de los espacios. Sin embargo, hay una demanda muy alta. Eso es importante decirlo. Esto significa que hay una actividad náutica buena en Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.